Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichanel amigos vamos a hablar en este segundo día del año nada más y nada menos que de Kiko Rivera y es que Kiko Rivera esta tarde que además lo hemos visto en un acto benéfico donde estaba vestido de rey mago para poder darle unos juguetes a unos niños más desfavorecidos y lo hemos visto como decía unas palabras sobre su madre Kiko Rivera ha dicho que según su madre ellos ya no son familia si Kiko además ha puntualizado y ha dicho que estas palabras no se las ha mandado decir a través de su hermana sino que lo sabe por terceros ha dicho que su madre ha hablado con personas a las que ella considera sus amigos personas de las que si son muy amigos suyos si que les puede contar su vida y les ha dicho que para él ya no son de su familia unas palabras muy duras que ha tenido que escuchar Kiko que además ha vuelto a recalcar que ha intentado hablar con su madre que ha intentado tener un acercamiento con su madre pero que se ha encontrado con estas palabras Kiko lo hemos visto ha dicho que quiere hacer un año nuevo que quiere vivir un año nuevo que quiere ser feliz dejando atrás esto por supuesto que ha dicho que su madre le duele por supuesto por supuesto que ha dicho que no puede dejar de pensar en ella porque es su madre y no va a dejar de quererla de un día para otro pero también le ha recordado a su madre que él es padre y tiene también unos hijos a los cuales quiere mucho y unas hijas a las cuales no puede comprender porque su madre no quiere saber nada de ellas Kiko ha sido muy contundente y ha dicho que no va a contar todo lo que le dijo a su hermana no ha contado palabras de su hermana porque ha dicho que si se supiese todo lo que Isabel Pantoja le dijo a su hija encantora entonces sí que se iba en mal la marimorena dando a entender que esas declaraciones aún son más fuertes que el que una madre te diga que no eres parte de su familia que ya a nosotros nos parece eso pues como algo súper fuerte pues aún hay más y aún hay declaraciones más fuertes que supuestamente le dijo Isabel Pantoja a su hija y que Kiko ha dicho que no quiere nombrarlas ni decir nada más Kiko además lo hemos visto con su mujer muy animado le ha mandado un beso le ha dicho que la quería mucho otra vez en pleno directo ha dicho que está muy orgulloso de la familia que tiene que está muy orgulloso de su mujer de sus hijos que ha sido un año duro porque también ha perdido como todos sabemos a sus suegros pero que como él dice la vida sigue la vida continúa y quiere acoger el año con la máxima interesa posible la verdad es que hemos visto a un Kiko muy sincero hablando claramente como él dice si no puedo hablar con mi madre en cara pues por lo menos hablo a través de los medios de comunicación y bueno son palabras de Kiko y por supuesto como ya sabéis aquí en Tony Channel a nosotros nos encantaría saber qué es lo que piensas pues por qué pues porque en Tony Channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video